Hola a todos, bienvenidos a mi canal Yoedición. Ya tengo todo preparado, todas las maletas listas. Voy en camino al aeropuerto de Pisa porque me voy para Sicilia. Es uno de los lugares de Italia que estoy loco por visitar desde hace muchísimo tiempo. Y no había tenido la oportunidad por toda esta cosa que ha pasado con la pandemia y todo eso. Pero ahora sí nos vamos para Sicilia. Así que acompáñenme. Ustedes se preguntarán por qué me voy por el aeropuerto de Pisa. Bueno, nada más y nada menos por dos razones. La primera porque está bastante cerca de donde vivo. Y la otra es que era más económico. Bueno, y ahora llegamos a Pontedera que está entre Pisa y Montelupo. Y vamos directo a la estación del tren. Porque ahí existe una funivía, tipo un trencito chiquito. Que se llama Pisa Mover. Que nos lleva directo hasta el aeropuerto. Y bueno, aproximadamente 5 o 6 minutos ya estábamos en el aeropuerto de Pisa. Y ya ustedes saben, el hambre me atacó. Así que me fui directamente a comprarme algo de comer. Y bueno, yo me compré esta esquiachata con el salame picante. Que sería con el chorizo picante porque a mí me encanta y estaba deliciosa. Para hacer el check-in sí nos demoramos un poco. Y bueno, ya el avión había llegado. Estaba en la pista y listos para que los pasajeros fueran abordando. Paso el control y voy directo al avión. Bueno, les cuento que el vuelo duró una hora y 35 minutos aproximadamente. Yo aproveché y me quedé un rato dormido. Y cuando abrí los ojos, ya estaba en Sicilia. Bueno, ya llegamos a Catán y ahora vamos a recoger la máquina. Simplemente nada más hicimos llegar y empezó a llover. De verdad que estoy bastante emocionado. Esta es la primera vez que vengo a Sicilia. Pero voy a tratar de ir a todos los lugares. Voy a tratar de dar vueltas por toda Sicilia para conocer lo más que pueda. Catania es una ciudad italiana, la segunda más poblada de Sicilia. Situada en la costa este de la isla. Es la capital de la ciudad metropolitana que lleva su nombre. La ciudad posee 337.862 habitantes. Se encuentra limitada al norte por el monte Enna, el volcán activo más grande de Europa. El anfiteatro romano de Catania, del que solo se ve una pequeña sección en la parte occidental de la piazza Estesicoro, es una estructura imponente construida en la época imperial romana, probablemente en el siglo II. El área donde se encuentra ahora es parte del centro histórico de la ciudad. Catania es una ciudad portuaria de gran antigüedad situada en la costa oriental de Sicilia. Se encuentra en la falda del monte Enna, un volcán activo con senderos que llegan hasta la cima. La amplia plaza central de la ciudad, la Piazza del Duomo, cuenta con la extravagante estatua Fontana de Elefante y con la Catedral de Catania. Fue fundada en el siglo VIII a.C. Según Plutarco, Catania deriva de Catane por asociación con el áspero suelo del territorio lábico del que surge. Ha sido destruida siete veces por erupciones volcánicas y terremotos. Entre las últimas más catastróficas se encuentra en la de los años 1169 y 1693. Es sede de la primera universidad de Sicilia, fundada en 1434 por Alfonso de Aragón. Bueno, ya estoy en la casa. Ha sido un día extraordinario, un poco largo, un poco de cansancio, pero vale la pena. Mañana empiezo a dar un recorrido por toda Sicilia. Ya ustedes saben, no se pueden perder los videos. Al día siguiente. Ya estamos en pie para seguir nuestro recorrido. Primero voy a desayunar y así probamos algunos dulces típicos de este lugar y les debo saber cómo son. Les cuento un poquito más adelante. La granita es un postre dulce y frío, típico de la cocina siciliana. Bueno, y por otra parte tenemos la brioche. Es un tipo de pan dulce de origen francés y estaba buenísimo. Bueno, ya terminamos de desayunar y ahora les quiero comentar sobre un medio de transporte que hay en las grandes ciudades aquí en Italia. Y se trata del monopátino. El monopátino es tipo la patineta, ¿no? Entonces ahora voy a hacer la visita al Castello Ursino y vamos a ir en el monopátino. Son 10 minutos de donde estoy aproximadamente. Y entonces ahora les voy a explicar bien cómo funciona y cómo se encuentra esto en la ciudad. Bueno, los monopátinos han tenido una gran difusión, sobre todo en las grandes ciudades. Su éxito ha venido determinado por el desarrollo de motores lo suficientemente ligeros para ser montados en un patinete tradicional y de baterías más eficientes. Sí, pero no, mejor dejé el monopátino porque había muchos lugares interesantes por el camino que quería visitar. Y por supuesto se me hacía más fácil ir a pie y así no tenía ni que gastar dinero. Bueno, y ahora me encuentro en el Orto Botánico de Catania. Este lugar está increíble. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de plantas de todas partes del mundo. Les dejo ver un poco el lugar. Bueno, y nos paramos aquí en el Orto Botánico de la Universidad de Catania. Que no es más que un jardín botánico de unas 16 hectáreas de extensión que depende administrativamente del Departamento de Botánica de la Universidad de Catania. Obviamente todas estas plantas no pueden crecer en otras partes de Italia. Debido a que en Sicilia hay un clima característico muy parecido al de América Latina. Les quiero enseñar una cosa curiosa que me llamó la atención. Puede ser una bobería, pero a mí me llamó la atención. Mientras caminaba en este lugar sentía que las piedras que hay en el piso no se movían. Y además le veía un brillo un poco particular. Y me detuve a tocarlos y les enseño una cosa. Todo el piso está hecho de granita, ¿no? De piedritas de esas chiquiticas. Pero cuando las intentas coger, no se pueden coger. Están todas pegadas en el piso. Este horto botánico o jardín botánico fue creado en el 1858 gracias al monje benedictino Francesco Tornavene. En él podemos admirar sobre todo plantas exóticas procedentes de todo el mundo. Catania está atravesada por un río subterráneo, Amenano. Y en el pasado, cerca de los límites de la ciudad, estaba el lago Nishito. Que fue cubierto por la lava en 1669. Lo que cambió profundamente el paisaje circundante. El teatro romano se encuentra en el centro de la ciudad, en la plaza de San Francisco. Entre vía Victorio Emanuele y la vía del teatro griego. El teatro, que data del siglo II después de Cristo, fue construido sobre una anterior edificación del siglo I. Tiene 80 metros aproximadamente de diámetro. Y ha mantenido la cavea, la zona de la orquesta y algunas partes de la escena. Construido con la roca de lava de Legna, se decoró con mármol y estatuas. Que desaparecieron en el siglo VI durante la construcción de la catedral católica. Es probable que la parte superior de la escalinata se rematase con una columnata similar a la del teatro de Taormina. Su capacidad era de unos 5.000 espectadores. En los años de 1970, se utilizaba para espectáculos en verano. Pero finalmente fue abandonado. Actualmente está parcialmente abierto. Cerca del teatro, se hallan los restos del odión. Aquí también se remonta a la época romana. El teatro, que no se encuentra en buenas condiciones de conservación, está rodeado de edificaciones que dificultan su conservación y uso. La amplia plaza central de la ciudad, la Piazza del Duomo, cuenta con la catedral de Catania. La catedral ha sido destruida y reedificada varias veces, tras los terremotos y erupciones volcánicas que se han producido a lo largo de la historia de la ciudad. En 1169, un terremoto la destruyó casi completamente, dejando intacta solo la parte del áxide. La primera edificación se remonta al periodo de 1078 a 1093 y fue realizada sobre las ruinas de las termas de la época romana. Las termes aquiliane son estructuras termales subterráneas del siglo IV y V, situadas a unos 4 o 5 metros bajo la Piazza del Duomo. Se puede acceder a las termes desde el Museo de Ochesano de Catania, mediante un pasillo con una bóveda de cañón excavado entre las estructuras romanas y los cimientos de la catedral, donde discurre el río Amenano, cuyas aguas salen a la superficie en la cercana fontana del Amenano. El nombre de las termes se dedujo de una inscripción en una placa de mármol reducida a 6 fragmentos principales muy incompletos, y data probablemente de la primera mitad del siglo V, y es puesta actualmente en el interior del Museo del Castelo Ursino. Entre 1974 y 1994 estuvieron cerradas porque se consideraron inseguras. Fueron reabiertas tras una restauración del municipio en 1997 y cerradas nuevamente por problemas de inundación. El castillo ursino, castello ursino en italiano, literalmente el castillo de los osos, es un castillo del siglo XIII ubicado en Catania y antiguamente considerado como inexpugnable. Construido alrededor del año 1239, es conocido principalmente por el papel que tuvo durante el episodio de las Vísperas Sicilianas, cuando se convirtió en la sede del Parlamento Siciliano y luego en la residencia del rey Federico II de Sicilia. Fue uno de los escasos edificios de Catania que resistió al terremoto de 1693. El castillo está organizado según un plano rectangular, con un patio descubierto central y amplias torres circulares en cada esquina. Imagínense que increíble esto, en la época que fue construido el castillo, este se ubicaba sobre un acantilado sobre el mar, debido a las sucesivas erupciones volcánicas. El castillo se sitúa hoy en día a un kilómetro tierra adentro. Por otro lado, los viejos fosos del castillo fueron rellenados de lava a principios del siglo XVI, como consecuencia de una erupción de Legna. El castillo alberga en la actualidad el Museo Municipal de Catania, así como una galería de arte. Bueno, ya terminamos la visita al museo y ahora los voy a llevar a un lugar increíble. Y les digo increíble porque este lugar donde los voy a llevar ahora, solo lo he visto en películas. Pero más increíble aún es que exista de verdad. ¿Han escuchado hablar del cíclope? Bueno, ya verán donde los voy a llevar ahora. Me encuentro en Achitereza y aquí les voy a enseñar este increíble lugar. La Riviera de los Cíclopes La Riviera de los Cíclopes es un tramo de 12 kilómetros de largo de la costa situado al norte de la hermosa ciudad de Catania, que va desde Achis Reale hasta Achis Castelo. Y para ser más exacto, se encuentra en Achitereza. Esta maravillosa costa es un área llena de belleza, paisaje, geología, historia, mitos y leyendas. Debe su nombre a algunas leyendas sobre las enormes rocas que brotan del mar, algunas de ellas de hasta 70 metros de altura. De hecho, hay diferentes leyendas acerca de estos cantos rodados que involucran al cíclope Polifemo, el hijo gigante de Poseidón. Según la leyenda, Polifemo arrojó estas rocas al mar para expresar su rabia contra Ulises, cuya historia ha sido contada por la odisea de Homero. Ahora vamos a visitar otro lugar increíble de este pueblo y les voy a enseñar la vista desde allá arriba. Achis Castelo es una comunidad italiana de 17.854 habitantes de la provincia de Catania. El nombre de este pueblo de pescadores siciliano, situado entre Achis Reale y Catania, deriva del castillo Normando encima de una roca de basalto que surge del mar. Sirvió de refugio en 1076 al rebelde Rogelio de Luria. Fue destruido por Federico II de Sicilia tras un largo asedio. Y en la parte que queda del castillo se encuentra hoy en día el Museo Cívico. El promontorio basáltico donde se levanta el castillo está formado por coladas de lava submarina, que tienen una edad radiométrica de unos 500.000 años. El acantilado basáltico está rodeado por un flujo de lava prehistórico, que en la historiografía del siglo XIX se atribuyó erróneamente a la erupción de 1169. Históricamente, un primer castillo fue construido en el siglo VII y antes otros en el siglo VI por los bizantinos, sobre una fortificación persistente de la época romana, que data quizás del 38 y se llamó Castrum Hachis. Y tenía como objetivo de defender a la población de las incursiones, hecho después del castillo ursino, fue fortificado solo por y para los alagones. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse y compartan el link para que otras personas también puedan ver estos videos. Mañana me voy para Siracusa, así que esperen el próximo video. Un abrazo, muchísimas gracias y hasta el próximo video. Chao. Chao. Chao.